El martes 8 de julio surgió una iniciativa para que se haga una audiencia pública sobre violación a los derechos humanos a la provincia de Tucumán. Esta iniciativa surge en la audiencia que se hizo en la Cámara de Diputados de la Nación no hace mucho tiempo, entonces donde habíamos expuesto la situación violenta que se padece en Tucumán por parte de esta violencia que ejerce Alperov y Rosqué sobre los tucumanos, donde hay tanta impunidad y donde los ciudadanos ya no tenemos dónde recurrir y ante la cantidad de hechos que ocurren de violación a los derechos humanos surgió una iniciativa para que senadores y diputados nacionales de diferentes bloques políticos se constituyan el 8 de julio en Tucumán en una audiencia pública donde los ciudadanos puedan concurrir y canalizar las denuncias sobre los atropellos del gobierno de Tucumán. Yo creo que es una iniciativa importante y una gran oportunidad para que se visibilice la situación que padecemos los tucumanos. Ustedes saben que una gran alianza forma la impunidad con la invisibilidad. No se ve lo que ocurre, entonces parece que no ocurre. Y nosotros queremos que se vea y que a partir de esa visión de la realidad que padecemos en Tucumán, se tome la medida correspondiente para que cambie esta situación. Esta situación terrible de impunidad que nos somete a todos los tucumanos a vivir en un padecimiento constante. Vienen figuras representativas no sólo de la política, sino de diferentes colectivos sociales, de diferentes ámbitos que se han sensibilizado contra la situación, adhieren y vienen a acompañarnos. También han confirmado que van a venir familiares de víctimas de impunidad de Santiago de Estero, de Salta, de Catamarca, de Jujuy. Porque la verdad, esto, a ver, surge la noticia y la gente se siente con una gran, una imperiosa necesidad de mostrar lo que está ocurriendo. Y nosotros sentimos que quienes son los representantes genuinos, democráticos, en un sistema republicano, en el Congreso Nacional, los representantes del pueblo, tienen que venir a escuchar, por lo menos escuchar y observar en el lugar lo que está sucediendo y de ahí determinarán las medidas a tomar para que se solucionen toda esta situación. Nosotros podemos diferenciar desde casos que están absolutamente irresueltos, como le puedo poner de ejemplo el de Pamela Laime, para mostrar uno. Hay muchísimos casos así, más de 100, que directamente están impunes, como otros casos que se saben quiénes son los asesinos y quiénes son los encubridores, y que también están impunes porque esos asesinos o esos encubridores tienen protección política en la mayoría de los casos, o los otros casos que hay retardo de justicia, o también hay otros casos de violaciones sistemáticas de derechos humanos, como le pasa, por ejemplo, a los jubilados de la provincia, que el gobernador no acata sentencias judiciales y no paga el 82% móvil, mientras que a fiscales corruptos y perversos como Albaca, los jubilan en tiempos récord, le pagan el 82% móvil, le pagan más de 50.000 pesos de jubilación. Todo eso es violación sistemática de derechos humanos. Ahora vemos en la prensa con muchísimo dolor como las familias de niñitos que tienen problemas de capacidades especiales tienen que hacer trámites engorrosos, burocráticos, para que se les reconozca un derecho básico, un derecho humano básico que es asistirlo en su salud. Bueno, eso también es violación brutal por parte de este gobierno, y así le puedo nombrar cientos, pero específicamente a lo que se refiere a delitos contra las personas, homicidios, desapariciones, violaciones, lamentablemente cada martes agregamos casos nuevos y casos nuevos porque las instituciones no están funcionando, las instituciones de la República no están funcionando. Entonces, bueno, nosotros queremos visibilizar esto, porque la verdad, esto es insostenible, es insoportable vivir en esta situación. Gracias. Gracias.